La actriz explicó todos los rumores que giran en torno a ella, desde que comenzaron los rumores acerca de que Stephanie Cayo ya no saldría más con Maxi Iglesias los rumores de una relación entre ella y Kerem Bursin se dispararon. Ahora las especulaciones son aún mayores desde que ella misma confirmara su ruptura para la Bridal Fashion Week de Barcelona. Todos los periodistas quisieron saber si, en efecto, el amor que surgió entre ellos en la película hasta que nos volvamos a encontrar se había terminado. La actriz respondió sí, aunque más allá de lo que pasó con Maxi Iglesias, todos querían saber si es ella quien reemplaza a Hande Ersel en la vida de Kerem Bursin. En este punto, Stephanie Cayo no pudo evitar titubear. Se puso bastante nerviosa al hablar de Kerem Bursin, sobre todo cuando le consultaron acerca de la fotografía que hace algunos días salía a la luz donde aparece posando muy sonriente al lado del actor protagonista del Office in the Air. Por supuesto que la curiosidad se despierta aún más al saber que tanto Stephanie Cayo como Kerem Bursin, los dos han terminado recientemente con sus parejas, ella con Maxi Iglesias y él con Hande Ersel. Sobre si lo conoce o no ella explicó, si lo ecoa aunque por supuesto, Stephanie Cayo no pudo evitar concluir en que Kerem Bursin es un hombre muy guapo, eso salta a la vista. No obstante, la belleza no es lo único que ella busca en una pareja, mira es que a mí me gustan los hombres inteligentes, y creo que tiene que ser un hombre que sabe lo que quiere, que ya ha vivido muchas cosas y que es una persona madura. Que te va a sumar, te va a acompañar y hará equipo contigo, no cido y lo... Que te va a acompañar y hará equipo contigo, no cido y lo... Que te va a acompañar y hará equipo contigo, no cido y lo... Que te va a acompañar y te va a acompañar y hará equipo contigo, no cido y lo... Gracias.